La palabra el diputado Pablo López. Gracias, señor Presidente. Bueno, antes de entrar en tema, quiero pasarle un reclamo de que seguimos con sesiones especiales, con temas cerrados, postergando una vasta agenda, como la que por ejemplo votó ayer a favor de los jubilados la comisión de previsión. Yendo al tema que nos ocupa, Presidente, es claro que estamos discutiendo este proyecto de ley por la enorme cantidad de luchas por justicia que recorren lo largo y ancho de este país. Y acá no estamos hablando simplemente de una ineficiencia de la justicia, una falta de apoyo del Estado, sino que estamos hablando de impunidad. Impunidad porque muchos de los victimarios tienen alguna vinculación, ya sea con el poder político, ya sea con la fuerza de seguridad, ya sean con la propia justicia. Y por suerte, muchas de las comisiones de familiares que se han organizado en el país han tomado como denominación propia familiares y víctimas de la impunidad, tomando esta cuestión que para nosotros es clave. Y hay muchos casos que lo demuestran, no nos alcanzaría la sesión para mostrar todos los casos, pero voy a dar algunos. Tenemos el caso de Paulina Levos en Tucumán, todo el régimen político involucrado en el encubrimiento. El caso de Lucía Pérez que ha conmovido al país y provocado el paro de mujeres, donde el municipio de Mar del Plata le puso un abogado a uno de los acusados. Los casos en Salta, en mi provincia, donde esta semana la comisión de familiares va a cumplir la marcha número 300, donde el gobernador le ha dado la espalda y donde tiene una policía involucrada en el narcotráfico en este mes por lo menos 5 o 6 casos de narcopolicías cuando se pasea por el país hablando de su política de combate al microtráfico. Tenemos el caso de Córdoba, de los niños que han denunciado abusos en un centro educativo llamado Colegium, donde de las 16 denuncias ya hay 13 casos que han sido cerrados, lo que inexorablemente pronostica una impunidad en este tema. El asesinato de Mariano Ferreira y la masacre de 11, donde están involucradas la burocracia sindical, los funcionarios del Estado, la fuerza de seguridad, la justicia y los empresarios. Venimos nosotros de este bloque de impulsar audiencias públicas, dos hemos realizado en Tucumán con víctimas de todo el NOA y donde se han sumado otros casos de otros lugares del país, donde plantean esta situación común de ellos. que los casos no avanzan porque hay un encubrimiento por parte del régimen de impunidad que gobierna el país. No podemos dejar de mencionar que acá se quiere reforzar la impunidad con las prisiones domiciliarias a los genocidas, con la prisión domiciliaria a Pedraza. En esta semana en Mendoza los mismos bloques políticos que integran esta Cámara han votado a José Valerio para que integre la corte de justicia de esa provincia que tiene 600 impugnaciones por los fallos aberrantes contra las mujeres. En Salta tenemos también en la corte a un responsable de las muertes por represión a las puebladas del norte. Tenemos el caso emblemático de los jueces Pionbo y Sal Largués que le rebajaron la pena a un pedófilo en la provincia de Buenos Aires que el gobierno de Scioli les aceptó la renuncia. Hemos visto pasar en este recinto una larga cantidad de leyes que lo que busca no es atender a las víctimas ni resolver los problemas de la impunidad, sino reforzar el aparato represivo contra la población para un control social de la población, incluso la que lucha contra la impunidad y que está organizada en todas estas comisiones de familiares que hay a lo largo y ancho del país. Señor Presidente, queremos darle un mensaje a los familiares, muchos de ellos hoy están aquí, que hay un propósito político detrás de esta ley también, que es de aplacar las luchas, de cooptar a los que luchan porque han cobrado una enorme importancia a la lucha contra la impunidad en este país. Podríamos decir desde el caso María Soledad Morales en que volteó el gobierno de Catamarca en su momento, o el caso de Liliana Ledesma en Salta, que luego de denunciar a un diputado vinculado al narcotráfico aparece asesinado y fue el principio del fin del gobierno de Romero. Quedará en manos de estas propias organizaciones y nosotros colaboraremos para que no se cumpla ese propósito de cooptación y ningún propósito de ese tipo y nuestro voto a este proyecto va en la línea para que estas comisiones y estos familiares organizados usen esta ley como un punto de apoyo, de refuerzo a sus luchas para acabar con la impunidad. Desde nuestro punto de vista, desde nuestro lugar, seguiremos luchando por una transformación social que cambie la naturaleza y los intereses sociales que defiende este Estado, que va a ser un gobierno de los trabajadores que va a poner fin a la impunidad. En el camino y para cerrar, señor Presidente, planteamos un programa de transición. Elección popular de jueces y fiscales y control popular de las comisarías para acabar con los vínculos de la Fuerza de Seguridad con el delito organizado. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.